Una heteroscodra maculata Es muy rápida, muy salvaje, muy arisca, trepa por todos los lados Este es el macho Tiene como una especie de colabera, es manchado así gris con marrón Es muy peluda, tiene unos dientes bastante grandes y es arisca Muy, muy arisca, este es un macho Es una heteroscodra maculata Ahí se ve mejor No me acerco porque es agresiva, altamente agresiva y bastante tóxica Rápida y tóxica a la vez No suele ser rápida a veces, pero a veces sí y es muy, muy agresiva Muy, muy agresiva No suele ser rápida a veces, porque no suele ser rápida a veces, pero a veces sí y es muy agresiva